Hola, hoy nos encontramos desde la Casa de la Cultura del Barrio de Tunidad, donde se ha reabrojado el 22º Festival de Poesía de Jimbo. Hoy nos acompañarán son poesías que ven desde Jamaica, Italia y Haití. Y por Colombia nos acompaña, yo la voy a dar. Querido público de la poesía, que venía a hacer la lectura de poemas de que son circunstancias de la poesía de Haití, homenaje del espíritu de los pueblos abogados. Carta de Betina Quintana a Loaki Romano. Pienso y con frecuencia que el sueño es preferible al estado de Gilea. El sueño es la frontera de la existencia del rumbo. Nadie puede detenerme ni la vellos creer que me rasca. Pero cuando estoy despierto, vuelvo a contármeme. Cuando sueños y lechos abogados no son nacidos, donde los mares son inmensos y les comparten de las ciudades, donde el ritmo se somete, toma forma y raíces. Además, un genomito de sueños, el sueño se presenta y puede invitarse el alma. El hombre no viva en un solo de sus pensamientos, en un solo de sus sueños. Como un pesquisito de agua, los niños de su dominio y su distinto. Se me hagan que la frontera deseaba esperar a sus planes. Por la noche, han encontrado a Inelis. Su marquilla no unirada en la intensidad, hasta en las ordenadas más orgullas del rumbo. Y los hombres, que han tan altos, que vienen a repudir a ser eternamente la vista para despedir las más altas que decimos. Los poetas, nos ven su palabra abierta y violenta, que convoca el sentido de la celebración y comunidad. Palabra que ilumina y destina la esperanza. Leerán en sus poemas para nosotros, Fernando Valverde de España, Yonatan Arambo de Colombia, Rodney C. de Argentina, Raquel Ancelio de España, Y Malachi Anceli de Jamaica. Fernando Valverde. Nació en Hispana en 1980. Es una de las voces más premiadas y reconocidas de la joven poesía española. O dirige el Festival Internacional de Poesía de Granada. Entre sus libros de poesía, César, Viendo favorable, Premios Panamericanos de Poesía, Juan Ramón Jiménez, Madrugadas y razones para vivir en una ciudad cumplida, Y la antología en mar y la lluvia. Como expresa Rebeca Salazar de Puerto. La primera vez que leía poesía, Fernando Valverde, Sofía de la fuerza de la sensibilidad de clasicía, Recordando el romanticismo, Pero sin la sensación de los sentimientos, Tan tan crítica en los puertos del siglo XIX. A diferencia de los románticos, Que se evadían de la realidad, Refugiándose en un mundo del sueño y fantasía. Fernando Valverde, Un director de la mano que lleva en su mundo interior a través de sus poemas. Un mundo gris, lleno de tristeza, Un mundo gris, sin dioses y esperanza. Recibamos entonces a Fernando Valverde. Gracias. Muchas gracias a todos. A todos. Muchísimas gracias a todos. A todos ahí. Gracias a ustedes, que ha hablado de la lectura que tiene la pasión de la poesía. La verdad es que uno se reconcilia con la poesía cuando viene. Fue la oportunidad de estar en el pasado. Y este año no tengo la misma sensación de gracia. En Europa la gente se ha dejado peligrosamente de la poesía. La poesía está relegada a un pintón en la biblioteca, en la lectoría. Se considera un género difícil, totalmente minoritario, y que habla de cosas que poco preocupan. Poco preocupan las que tienen que ver con la persona normal. A mí me interesa una poesía que tenga que ver con la persona normal. Porque creo que un poeta es una persona normal. No creo que un poeta tenga una sensibilidad distinta o una sensibilidad superior. Entonces trato de escribir poemas que cuente cosas. Voy a hablar de dos poemas que tratan de contar cosas. El primero, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Yo creo que el fútbol me gusta mucho más, puede ser, incluso. Y la primera vez que yo fui a un campo de fútbol, pues con mi abuelo tenía dos años, y me hizo socio del equipo de mi ciudad, que era un equipo perdedor, como ningún nuestro. El que no ha repunto el fútbol. Entonces, a través de una anécdota, a uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia, tienen que ver con aquellos domingos que yo iba con mi abuela a los partidos. Viví una anécdota en el campo. Era un partido relojoso, en un invierno superfrío, en Granada, un domingo frío. Y el partido era horrible. Como casi todos los que acabo de ir a Granada, pero este especialmente, el balón estaba más tiempo en el aire que rodamos de los suelos. Éramos clarísimos 0-0. Y cuando llegó el descuento, mi abuelo, para evitar el colapso que se forma la salida, donde estaba, pues sucedió que saliéramos, que saliéramos antes, porque el partido era infame. Cuando estábamos saliendo del campo, se me acercó un hombre y me dijo, pero ¿a dónde va? Si el Ronaldo va a ganar 2-0. Y a mí aquello como que me impresionó. Yo obligué a mi abuelo, tirándole del brazo, a volver a la valla, a la primera fila del campo, y el grano marcaba 2-0. Entonces, aquello, en un niño de 12 años, pues digamos que tambaleó de alguna forma los cimientos del orden establecido que había aprendido de sus mayores. Tanto que yo nunca comenté esa anécdota con mi abuelo, porque sabía lo que me iba a decir. Sabía que mi abuelo iba a decir, hombre, pero ¿cómo creer en esta tontería? La verdad que era que tenía poderes mágicos este hombre. Este ha tenido una chorra, una chorra con mucha suerte allí en el pan. Y entonces yo no quería escuchar a alguien. Yo me callé y dos semanas después, cuando volví al campo, estuve mucho más pendiente de la grava, a ver si volví a ver a aquel hombre, le preguntaba cómo iba a acabar el partido, que del partido en sí. Pero aquel hombre nunca apareció, la cual me edificó muchísimo de historia. Después derribaron el campo, se construyó otro nuevo, mi abuelo dejó de ir al fútbol, después ya dejó de existir mi abuelo, y yo escribí este poema que se llama El viejo estado. Ya no crece la hierba entre tus párpados. Han levantado plazas y bloques de hormigón que humillan la ciudad de los vencidos. Cuando vuelvo al pasado, puedo rozar tu sombra y el rostro de aquel niño, que de mayor sería periodista. Al cumplirse los sueños, queda una sensación vacía e incompleta, el tiempo detenido y el vértigo al futuro. Qué alejanas resultan aquellas ilusiones, y sin embargo, qué cerca queda ahora mi temor favorito. Cada vez cuenta menos al final, es lo más previsible, una apuesta segura sin valor, un empate que deja insatisfecho. Las semanas, que pasan como insectos que amenazan la piel, desembocaban siempre en la emoción sincera de la incertidumbre. Con los años, he preferido amar las cosas predecibles para evitar el miedo y el dolor. Tal vez parezca una renuncia, pero empiezo a pensar que el tiempo detenido es mejor que el futuro. Este poema se titula Sueños. No sé si ustedes alguna vez han tenido un sueño tan real, que incluso al despertarse han dudado de si había sucedido algo. Si había sucedido o no, ¿no? Tenía alguna vez un sueño de esa manera, ¿no? Y no es que vean fantasmas ni nada por el estilo. Pero... Pero sí, de alguna forma uno... Los sentidos deben activarse o algo, y es capaz de escuchar un tono de voz familiar o de reconocer un tacto que hace años que no siente. Me sucedió eso y he escrito este poema que se titula Sueños. Hoy he vuelto a mirarme, con esos ojos tuyos de mi infancia que me han amado tanto. No podía tocarte. Son complejos los sueños. Lloraba la certeza de que todo acababa. Conocía el final. Y los ojos que estaban frente a mí no temblaban de miedo al ver mi llanto. Me miraban tranquilos. No se desconcertaban. Clavaban su cernura en mi fragilidad. Y en su honda distancia no querían sellar la despedida. Me persiguen tus ojos. No sé si están en mí o si quieren decirme que el sueño ha terminado. Y para terminar, le doy un poema que se titula La ansiedad. Yo siempre quise escribir un poema sobre la ansiedad porque es algo que está súper presente en mi vida. En España cuando a alguien le pasa algo, uno va a un hospital y no sabe lo que tiene y dicen, este tiene ansiedad. Bueno, no sé si se debe igual. La ansiedad es como una especie de angustia existencial. Un vacío. Uno se siente vulnerable entre las cosas. Bueno, hasta el punto le ha contado una vez. Cuando yo he estado peor de eso que llaman ansiedad es como una... no un gusto por la fatalidad, pero sí uno piensa que todo puede acabar saliendo pero en un momento determinado. Yo recuerdo que mi madre estaba enferma, mi abuela también, y cuando yo en mi barrio cruzaba una ambulancia, por ejemplo, paseando por una avenida principal que no desembocaba en mi casa, si yo veía a pasar una ambulancia en dirección contraria tenía que volar. Uno siente una sensación enorme de vulnerabilidad. y yo quería contarlo y pensé que hablar sobre la ansiedad me iba a costar muchísimos trabajos, me iba a costar muchísimas páginas, porque era una cosa muy compleja. Empecé a escribir y escribí, al final resulta que el poema de la ansiedad es el poema más corto que he escrito nunca. La ansiedad. Tengo en el corazón un reptil que me araña tratando de volver a sus piernas azules. Muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con los relatos de la muerte. El relato de muerte número uno va a ser referencia a la idea de Dios. El epícola que dice, ¿cuántos de ustedes piensan que están vivos? Fueron a la iglesia en búsqueda de Dios. Rincón por rincón, oración por oración y no lo encontraron. Fueron al bosque en búsqueda de Dios. Semilla por semilla, arroyo por arroyo y no lo encontraron. Volaron al cielo, creyendo que allí estaría Dios. Nube por nube, ave por ave, tampoco estaba allí. Descendieron a muerte en búsqueda de Dios. Y tan solo hallaron su cadáver. Relato de muerte número cinco, los eternos muertos. El epígrafe dice, cuando en mi ausencia me nombres tan solo seré un recuerdo. Caminan el tiempo como imágenes fijas, detenidos al borde de los labios que pronuncian sus nombres. Morando los rayos del sol que nos cubren las pieles, como mantos viejos y rotos en sus rincones. El vértigo descansa en sus ojos cerrados, buscando el silencio de sus vidas no impidado suficiente como para empezar a sentir. Eterno recuerdo que asfixias, que matas y das vida. Eterno silencio perdido en el eco, en el viento, en la preuda existencia de un viejo madero. Los eternos, los pábidos, los insensatos, los perdidos bajo ningún camino, los negros, los blancos, los rojos, los grises, los de sonrisa de gracia, los de llanto de madre, los de manos protectoras, los de temple nocturno, los de amores propios, los nunca pensados, los vendidos, los de luz, los de mar, los de zapatos rotos, los que rían, los de nombre, los sin nombre, los que gimen, los que corren, los que se arrastran, los que siguen y los que no. Los que viven el tiempo con imágenes fijas, los de nombre de mano y los de cuerpo de fuego, los eternos recuerdos de eternas soberanas. Relato de muerte número 2, Siameses. El epígrafe dice, tú a mí me hablas de todos, pero a nadie le hablas de mí. No nacieron por nacer, no han venido a disfrutar del cáliz que rebotó las copas lánguidas de inflexiones. Doble duelo, sueño reflejado en el mismo espejo que empañaron jazz sobre esquelas sin nombre en forma de corazón. Un minuto ha bastado para cerrar los ojos del llanto, sin golpes, sin remordimientos, sin inclinaciones ávidas, sin sujetos a quienes nombrar padres. Los siamenses nacieron unidos por un sueño, la muerte los ha despertado. Relato de muerte número 3, Ella. El epígrafe dice, nunca he conocido un sabio, si existiera sería mujer. Noche sumergida en olas de café acre, silencio extendido sobre suelos verdes. Ella está parada al borde del fuego que la chimenea desprende, ansiosa por encontrar el momento preciso en que su pierna sosteniblemente lo limite del tiempo. Sus brazos arqueados forman un yo colmado de adioses, púrpuras palpitaciones de invierno que yacen en sus ojos. Al filo del tiempo, un instante preciso en que piensan no ser ella, tocan la puerta. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién soy yo? Oral del libro Cuando el alma despierta. Voy a leerles uno que se llama Sonrisa. Azul, movimiento calculable que salta sobre imágenes parlantes, reflejo de misas nocturnas en olas tendidas. Verde, incendio del cielo que bajo sus vértebras contiene la noche como el lobo solitario que ha caído presa. Negro, ojos apagados sobre la noche, esferas cerradas sobre la tormenta, infantes temerosos de lesa bucólica que se esconden en la montaña. Rojo, realidad roída, estética de la existencia que rebosa los cuerpos. Esquizofrenia del sonido. Amarillo, corazón del cielo, apurciendo trabío de las almas como unión de la noche que suda del alito del mar. Violeta, pétalos de azúcar en movimiento. Ego apuntecido sin tiempo, sin calor compartido sobre ámbar fresco que se arruga. Blanco, diagramación de lo humano, miradas sórdidas, objetos amables, como el corazón que flota en el vacío con las venas en busca de proa. Café, intensidad de los astros y un sol hipnótico que reposa sobre cabellos lunares, versos que atraviesan las manos. Y te pregunto, ¿de qué color poder pintar tu sonrisa? Poema de estilo epicureísta No mendigar al cielo sus aguas, ni tomar del árbol sus frutos. Tenerlo tenido y tirarlo, infausto destino tenerlo por las manos, queda siempre calen y sin fuerza pierden brillo. Aun así, los sanos unos te cantan el libro de la vida, y en cinco días sigamos una, no al mutismo, o adorando, o creviendo, en cierta abundancia. Para los que no creen en silencios, la muerte es una eterna fiesta. Y ya para terminar, quiero dejarlos con uno de un libro que estoy trabajando actualmente, que se lleva por nombre, Mutismo Natal. Silencio, sueño sonoro, salvaje ser sacrificada sin sosiego, sujeta, soy silencio. Solo, sin sonido, solo, sin seguridad, solamente solo. Silencio, sin saber soñar, soñé, suave sueño, sin sendero, sin señales, sin señalamientos. Ser, sabio ser, seame sus sueños sin sufrimientos, sencillo, suave y sumiso. Ser sin ser, sin saber ser, sin sino, sin seguridad, solamente siendo, separado, simplemente soñando ser. Muchas gracias. 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 Le jour change de quartier et l'on chante. Que sonne l'heure, que vienne la nuit. Rien n'a sonné, malgré les décrets secrets, les gestes consentis ou conquis. Cette part de chant, cette part de cœur mise dans la caresse du mobilier, dans le drap bleu étendu, dans le bal est nu au pied de la porte, dans l'arôme des fruits sur la table, cela doit avoir un goût, cela doit avoir une couleur, cela doit avoir une texture, cela doit avoir une syntaxe, cette femme trop belle qu'on attend, cette heure qui attend dans le silence sa défaite, et cette robe qui tourne dans la mémoire des choses, et ce bonheur qui se noie dans les ombres de la nuit, cette ville comme la femme attendue disparaît, cette ville comme l'oiseau blessé sanglote, ce terre de blouse qui fend le temps en quatre mesures. C'est parti. Mi ciudad es una ciudad, perdón. Mi ciudad es una mujer tan demasiado bella que uno espera que no cumplirá la cita. Ya se sabía, se le espera para probar su buena fe, para deshacer la ausencia en la presencia. Se le espera una vez en el día, desciende sobre la ventana, la lavanda perfuma la entrada, la flor del naranjo corteja la alcoba, la rosa envanece a la mesa, la escena se deshace y se rehace, el espejo es más bello que la imagen, el día cambia de barrio y se canta, que venga la noche, que suene la hora, nada ha sonado pese a los secretos decretos, los gestos consentidos reconquistados, este pedazo de canto, este pedazo de corazón, puesto entre la caricia del mobiliario, en el trapo azul extendido, en la escoba desnuda al pie de la puerta, en el aroma de las frutas sobre la mesa. Eso debe tener un gusto, eso debe tener un color, eso debe tener una textura, eso debe tener una sintaxis. Esta mujer demasiado bella que uno espera, esta hora que espera entre el silencio, su derrota y este vestido que gira entre el recuerdo de las cosas y esta dicha que se ahoga entre las sombras de la noche. Esta ciudad, como la mujer esperada, desaparece. Esta ciudad, como el pájaro herido, solloza. Este aire de luz que llende la música en cuatro tiempos. Gracias. On a toujours quelque chose à dire à quelqu'un. Quelle temps fait-il ? Quelle heure est-il ? Comment va-tu ? Toutes ces formules s'arrangent pour nous apprendre à mentir, à fermer la bouche, à ne pas obliger d'être ce que nous sommes au moment où nous sommes, nous empêchant ainsi de trouver les mots qu'il faut, les cris qu'il faut, les douleurs qu'il faut, pour ne pas tromper de jour, de langue, d'interlocuteur. Ce soir, je veux parler à quelqu'un. Imaginez qui est cette personne à qui je décide finalement de parler. Je ne vous laisse pas deviner l'énigme. Cette personne n'est que moi-même. La raison est banale. C'est simplement plus facile la banalité. Et les mots poussent souvent le matin, dans la rosée du matin, sans demander au jour pourquoi il s'appelle jour. Les mots poussent simplement, des fois sans mots, sans phrases, sans syntaxe, telles une fleur au bord de la route, et c'est tant mieux, paraît-il. Ce soir, comme je vous le disais, je parlerai à moi-même, à voix basse, pour me dire des choses qu'on ne dit pas souvent à soi, par pudeur ou par facilité. Des vérités horribles, comme quoi j'ai une gueule à repousser la bouche. J'ai des défauts de chiens errants, des douleurs de femmes battues, des cris d'hommes pendus au signe d'Emmanuelia blanc. J'ai beaucoup des doigts, des poignards qui rapent l'histoire. Je comprends ici pourquoi j'ai toujours vécu sans miroir. Tout cela est bien vrai, tout cela est bien moi. C'est bien moi, vous dis-je, mais seulement quand eux autres frappent à ma porte, quand ils s'installent à ma table. Quand je suis seul, et quand je ne manque pas à moi-même, j'existe autrement et entièrement. Dans le souvenir de ma grand-mère Tida, par exemple. Et là, je vous jure que je suis un merveilleux petit garçon. Mes doigts caressent les bâtons de puits. Mes yeux cherchent la mer dans les écueils des maintiens. Mon corps liquide recouvre la solitude des enfants tristes. Et puisqu'on a toujours quelque chose à dire à quelqu'un, je vous dirai à vous aussi quelque chose. Je commencerai par tourner ma langue cette fois dans ma bouche, sucer le sang des mots, aller par ellipse, empruntant le chemin le plus court. Je vous dirai alors, quel temps fait-il ? Quelle heure est-il ? Comment vas-tu ? Je vous dirai toujours, si le cœur t'en dit, vas-y, vas-y, traverse les mers, traverse toutes les mers. Foule les territoires, foule tous les territoires. Si le cœur t'en dit, oui, c'est bien que le cœur y soit. Vas-y, vas-y, dis-toi maintenant quelque chose. Si l'oiseau chante comme l'oiseau chante, c'est parce qu'il est en cage, on le sait bien. Si l'oiseau chante, c'est bien parce qu'il sait que son chant est chante de la terre. Si l'oiseau chante, c'est bien parce qu'il sait que le soleil a besoin de son chant pour se mettre debout, pour aider la rivière à couler et pour éviter la montagne à grimper jusqu'au ciel. Sous-titrage MFP. A no olvidar lo que somos en el instante que lo somos, impidiéndonos así encontrar la palabra justa, los gritos justos, los colores justos, para no equivocarse de día, de idioma ni de interlocutor. Esta noche voy a hablarles de alguien. Intenten imaginar a quién decidiré hablarle finalmente. No les dejaré adivinar el enigma. Esa persona no es más que yo mismo. La razón es banal. Es simplemente más fácil la banalidad. Y las palabras surgen casi siempre por la mañana, en el rocío de la mañana, sin preguntarle al día por qué se llama día. Las palabras surgen simplemente, a veces sin palabras, sin frases, sin sintaxis, como una flor a la orilla de la calle. Y así es mucho mejor, parece. Esta noche, como les venía diciendo, voy a hablarles de mí mismo, en voz baja, para decirme cosas que uno no se dice casi nunca, por pudor o por facilidad. Verdades horribles, como que tengo una boca que hasta los moscas repele. Tengo vicios de perros errantes, de dolores de mujeres maltratadas, gritos de hombres colgados de las copas de las magnolias blancas. Tengo en la punta de los dedos, puñales que zanjan la historia. Comprendo entonces por qué he vivido siempre sin espejo. Todo es muy cierto. Todo es muy yo. Espero un poco antes de cerrar el paréntesis. Se trata de mí, les digo, pero solamente cuando ellos, los otros, tocan a mi puerta, cuando se acomodan en mi mesa, cuando estoy solo y cuando no me hago falta a mí mismo, existo de otra forma. Y así, totalmente entero. En el recuerdo, por ejemplo, viene mi abuela Tira. Y entonces, les juro que soy nuevamente un chiquillo maravilloso. Mis dedos acarician las cadenas de la lluvia. Mis ojos buscan la mar en las escudillas de los mendigos. Mi cuerpo líquido recubre la soledad de los niños tristes. Y como siempre, hay algo pendiente por decirle a alguien. Les diré a ustedes una cosa. Comenzaré por reflexionar una y mil veces, chupar la sangre de las palabras, moverme en elipse, tomando el camino más corto. Les diré entonces, ¿qué tiempo hace? ¿Qué hora es? ¿Qué tal? Les diré sobre todo, si el corazón acompaña, ve, ve. Atraviesa los mares, atraviesa todos los mares. Pisa los territorios, pisa todos los territorios. Si el corazón te lo dice, sí, es bueno cuando el corazón acompaña. Ve, ve, ve. Di ahora a ti mismo algo. Si el pájaro canta, es cuando canta porque está cautivo, ya se sabe. Si el pájaro canta, es porque sabe que su canto es un canto a la tierra. Si el pájaro canta, es porque sabe que el sol necesita de su canto para ponerse todas las mañanas, para ayudar a los ríos a fluir y para invitar a las montañas a subir hasta el cielo. Aplausos. 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 más allá de las palabras en el calzón. En ese sin sentido, es prima hermana de la magia. Recibamos a Raquel Lanceros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de poesía. Yo quisiera comentar compartiéndoles un tema que escribí hace bastantes años. Cuando uno de mis mejores amigos perdió a su padre de José Petón en un accidente, el cárcel fue muy desesperado. Y su dolor me impresionó tanto que tuve que escribirlo y regalarse. Y este tema quisiera educárselo a mi compañero Rodríguez. Ahora ya sé que pasé por tu vida como pasan los ríos debajo de los puentes, indiferentes, turbios, orgullosos, con la trivialidad desdibujada de las pequeñas cosas que parecen internas. Muchas veces lo obvio se oculta tras un año extrañizado. Tras la costumbre lenta e indistinguible de la obra fugitiva de las diferencias únicas, es difícil saber que la belleza bruta del vivir cotidiano, tan desinteresada de sí misma, nacida sin calor ni pretensión, es una esencia tan mágica y fortuna que resulta imposible de evitarlo positiva. Y es aún más difícil comprender que la fiesta de las cosas sencillas casi siempre termina mucho antes que la voluntad de festejarme. Inmóvila, impasada con mis ojos, el desfile que daño en tu vida, con tus sueños cansados en otoño, tus alegrías de puertas para el neutro y tus desvelos discretamente cálidos. Creo afrontar seguido, que nunca quería nada que no fuese un préstamo a mí mismo, de pedir sin embargo tantas cosas. Hoy, inmóvil de nuevo, asisto el término a este desfile amado de la consciencia, mientras mi corazón, dividido y atónito, comienza a descubrir en el cuerpo que la vida va a enseñar. Ahora ya sé que pasé por tu vida, indolente y confiado, sin asombro, como suelen vivir todos los hombres que no conocen todavía el planeta. Y voy a continuar con el tema de amor. Bueno, realmente es un tema de desamor y de nostalgia por el corazón. Todo eso toma parte de la misma experiencia. A veces dolorosa, pero siempre igualmente desea. La calle es un tumor de los pasos indecisos, de bocas que sonríen con tus dientes, sembranos de la cura en las aceras. Es una noche panza, y yo busco un pasado. Una oportunidad discretamente litera, y me inventaré cálido de vuelos pilotados, en el que lo diga mi entidad. Sentir que formo parte de este paisaje de huesos y de sangre, de este candor despierto, de este baño agitado, de esta inocidad. La calle inmueble mira a los peatones con sus ojos y estilos. Yo voy, de un lado alto, de la calle incermina. Recorro el laberinto de callejas, sin encontrar jamás un minopadre. Es una noche panza, y yo busco el pasado. De mil bocas amables brotan, ahora, hoy, este momento. Yo pienso que comprendo lo que dicen. Sin embargo, me consta que el presente no existe. Es un invento colectivo para dormir conciencia. Ni cada siquiera hay tiempo en la sobrevivir. El siguiente poema habla de una de las obsesiones, yo creo que es más común a todos los seres humanos, que es la búsqueda de la libertad. Esa palabra abstracta, que es casi una inteligencia, que siempre está igual de lejos de nosotros, con muchos labores que nos hago así como el elefante. Y, sin embargo, la apariencia no es que la verdadera que es que no hay que terminar tan posible, si queramos vivir conciencia a la dignidad. Si es verdad que el rencor desgasta a los hijos de un camino, con su demorabilidad de la tierra en la arena, apuesta a ser soberano, ahora y sin miedo. Mi casa está vacía, de hijos expiatorios y preocupables. Y con miedo tan solo, el valor necesario para seguir mi mano, bajo la protección de la medina. No me he intrigado nunca, por el ánimo fácil de temar y odiar. Incluso lo pequeño, se me ha tocado siempre un minuto de su margen, por más de una respuesta. En mi alcoba no reinan producciones ni leyes. Mi palabra es un patio sin llave, donde es bien recibido quien aprecie la sombra de mi higuera y un vaso de mi higuera. No frecuento los presos ni los jueces. Sentencias y dictámenes les dejo a aquellos que no me dan. Yo solo estoy segura que amo la libertad y sus orillas. Cuando falten, buscadme entre las alas de un pájaro que escapa de mi higuera. Con las manos vacías, se hace mucho tiempo. No me pesen los proyectos. En este mundo en la estrella, toda la vida es de hoy. Y voy a finalizar con un poema que vive en la estrella de las personas. En la estrella de las personas, en la estrella de las personas, en la estrella de las personas, que en algún momento de su vida han sentido que lo verdaderamente significativo, determinante, que de la vida no estamos tan hablando como lo deseamos. En la estrella de las personas, en la estrella de las personas, en la estrella de las personas. Yo quisiera haber sido el vuelto del poeta con su verde árbol y su pozo blanco Un espectador pescada con el que conversaron en la música Me habría gustado más, pero no Solo muchas gracias 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 Bonas noches I'm going to start my reading by singing a little song And then the first piece I'm going to do is dedicated to Peter Tosh Who was my favorite reggae artist The song of the way of it was one of the original members of the group The guitar, the guitar, the guitar And of course it was originally made in Germany It's the first album that we dedicated to it I'm going to start with a song And I'm going to start with a song dedicated to Peter Tosh Who was one of the original founders of Winners This band that was called Tom Corkman Incluso fue Peter Tosh Quien enseñó a Bob Martin a tocar la guitarra Y obviamente fue asesinado violento a medicalista de Susana Cristina And we are going to start with a song dedicated to it We are going to start with a song dedicated to it We are going to start with a song dedicated to it We are going to start with a song dedicated to it Heaven knows where we are going to start with a song dedicated to it y 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 golpes de babilón que partían huesos pero no podían matar su espíritu él predicó y enseñó la liberación de la opresión política y económica peter nacido wider coronado místico doctor arbusto su audiencia internacional su mensaje universal con una guitarra y un micrófono daba la pelea igualdad de derechos y justicia lucha 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 contra la tercera el opresor terminará golpeado no a la guerra nuclear párate levántate levántate por tus derechos peter cuánto siento que te hayas ido pero tu venida no será en vano pues tu espíritu ha encendido las almas revolucionarias en nuestros seres ahora vemos con una pasión que será la total destrucción de babilón vamos a abrancarnos de raíz a triunfar a derribar de un golpe la casa de cristal hasta que no hayan más derechos de pocos humanos sino derechos y justicia para todos gracias gracias este poema es titulado el odio está dedicado a lati julio fue un buen amigo que fue asesinado por violencia con mamá gracias y el el que el la de los bravos se lesionó en los thorns, no en la luz, no en la luz, no en la luz, no en la luz. Ni llegas de la tierra, la migra de la guerrera en esta frontera, caminando en el mundo, en tributo, solo warrior, man-eater, hunter, no en la defensa, no en la luz. Ni llegas de la tierra, la batalla de la tierra, Transcendent bounds of minds Yesterday, today, every time The trust of your spirit straight You always enter Through the front gate Brave fool warrior Bullfighter Rock grinder man-eater hunter Like water you scale hurdles Lashing at lethal rocks Grinding them to sound Your message peace and earth Your mission justice for everyone Latte, natte Rastaman's hummed warrior Flesh of my flesh Bones of my bones We lived with you We all died with you We felt every inch Of your pain Every yard of your death Ashes to ashes Dust to dust Brother El obvio Viniste de la tierra de los valientes Cocido entre las espinas Sin conocer la luz Sin tener miedo Viniste de la tierra de los valientes Guerrero migrante en esta frontera De paso por nuestra selva Intrépido guerrero Zulu Cazador, demorador de hombres No escatimaste sacrificio Cruzaste todas las barreras Viniste de la tierra de los valientes El ritmo de tu tambor Trasciende los límites de la mente Ayer, hoy, cada vez La confianza de tu recta lanza Siempre entraste por la puerta principal Valiente guerrero Zulu Torero Triturador de rocas Cazador, demorador de hombres Como el agua escala sus obstáculos Atándote a rocas los letales Moliendolas hasta la arena Tu mensaje de paz en la tierra Tu misión de justicia para todos Latín, elegante Rastamán, camarada, guerrero Carne de mi carne Huesos de nuestros huesos Hemos vivido contigo Todos morimos contigo Sentimos cada pulgada de tus dolores Cada metro de tu muerte Cenizas a las cenizas Polvo al mundo Hermano Esta es mi segunda Hola, continuamos desde la Casa de la Cultura En el XII Festival de Poesía Y a esta hora nos acompaña Fernando Valverde Fernando, cuéntanos como te tienes que pasar acá en Medellín En este festival Me gusta mucho el festival de Medellín Tienes muchísimo prestigio fuera de Colombia Porque sobre todo es capaz de llevar muchísima gente a la lectura Es increíble como la gente de Medellín se implica en el festival Y como es capaz de sensibilizarse con la poesía Y tener la inauguración, la que usura en el medio de personas Eso es algo que impresiona muchísimo Porque en Europa, como ejemplo en España De donde yo vengo La poesía es que me lo que empiezan a un criminalitario que crea en mi corazón Entonces es algo impresionante que produce muchísima admiración a las poetas que venimos a los festivales de Medellín Bueno, en Europa sirve una lectura con mucha gente Lo que pasa es que estáis acostumbrados a Medellín a que existan muchas intereses de las personas Y yo creo que es un fenómeno característico de aquí De lo que hoy está muy curioso Pero el público que ha asustado a la lectura de hoy Sirve una lectura con mucha gente a mí también Y es firme, se da la atención Y es firme, se da la atención Las historias con la atención شàoraciones ¡Gracias! 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 Podía igualar a mi ingenio Yo, embrujado por su mano mágica Me preguntaba si debías amullirme o quedarme en pie Ella me calculaba Antes de que yo hablara decía con su amor Que su amor no era un chiste Y que no conveniría con nadie Si estás comprometido, apártate Traté de alejarme caminando Pero mi corazón no se iba De poner mis pies en marcha Pero mi corazón tomó el mando Su enteza propuse Arranque a tus vestidos de carne Láven mis insolencias en sus aljibes minerales Entre a mi corazón Venga a vivir ahí dentro Cierren las puertas Aseguren las ventanas Me estoy ligando a ustedes para siempre Déjenme brillar como las riberas del Magdalena Princesa Nubia Nunca me deje Dígame, ¿qué puedo yo hacer? Y dijo, tome mi mano Yo también me siento así Aseguren las puertas Aseguren las puertas En el festival de 2012 En el 22 de la año Y yo soy uno de los 100 Positores de todo el mundo Poeta de todo el mundo En su maravilloso ciudad Y su maravilloso Y su maravilloso Un maravilloso Y su maravilloso Y su maravilloso Y su maravilloso ¿Qué piensas de nuestro país? Muchas personas piensan que los colombianos son malos, violencia y violencia. Definitivamente, porque fui a los museos, fui a las fotografías de los batailleros, fue maravilloso. Hubo tantas positivas para lo que he visto en comparación. El tren, el metro, el sistema, es tan limpio. Es tan limpio. Nunca encuentro eso en Miami. Es la total opción. Es maravilloso. Yo realmente admiro. Estoy enamorado con el lugar. Y definitivamente. Y estoy muy enamorado con el lugar. Y estoy muy enamorado con el libro. ¿Cómo se hace? Bueno, yo puedo decir que... Porque de este libro, es en este álbum, Lovedog Fever, y se soldó excelente en Brasil. People just loved the poem. I wrote it as, really, as a, a, a tribute to, you know, to say, a beautiful woman. Um, you look at somebody and you said, God, you know, do you, how, how, how did you make her? Um, what did you put into her? So that's how it came about. So it's, it starts like, the person went to Jamaica. So we say, went down a yard. They say, went down a yard without a plan. Just taking a break from a situation. Had no conceived intentions until a royal rose upper force my hand. Her royal highness, firm in her Nubian skin, standing in her rosemary bush garden, gleaming, holding the sun in her hair, her glory shining everywhere. Like an African rainbow, caressing a mountain peak. Had to rise to the occasion before I speak. How you make her master, God? For this visitation, I am glad. And nothing make her vanilla master, God. Reveal her secrets, I want her, God. I'm going to paint her across the sky. Right below, master God. I, for protection night and day, I keep the predators at bay. Who you make her master, God? Who you put in her master, God? She had all of Queen Isis secrets. Athena couldn't match her wits. Dazzling me with her magic wand. Wander should I dip or should I stand. She calculated me before I spoke. Said her love was no joke. Won't compete with anyone. If you are taken, move along. Try to walk away, but my heart wasn't leaving. Put my foot in the gear, and my heart start seizing, seizing, seizing. How you make her master, God? And nothing make her vanilla master, God. Your Highness, I proposed. Strip me off my flesh robes. Dip me in your mineral springs. Wash away my transgressions and sins. Close the door. Lock the window. I'm committing to you forever. Let me glow like the banks of the Zambezi. Nubian princess, never leave me. Comes what may I do. She said, take my hand. I feel the same way too. I'm gonna paint her across the sky. Right below, master, God. I, for protection night and day, keep the predators at bay. Oh, you make her master, God. Where? We put it in her master, God. No, they can't be vanilla master, God. You are so happy to stay here with you, and I'm so happy to see you can stay here, talking good about our country. It's great. And you can hope that we talk good about you and about your music, because that song was really wonderful, and I'm so excited to stay here with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, and why Colombia is so sweet. I hope that we can stay by this. Yes. Definitely. Thank you so much, Colombia. I love you. Okay. This was an interview with Malaki Smith, and this is the last part of our Irish interview in the Culture House, here in the Baratunia. And we continue with Jonathan Arango, Poeta Colombiano. Jonathan, tell us, how has your experience here in the festival? Well... Mi poesía es un poco, pude pensar, imprudente, en cierta medida, porque cuestiona todas las creencias de las personas, y eso me gusta. Entonces, la experiencia ha sido un poco emotiva, porque siempre se encuentra uno con esa emotividad de las otras personas, entonces es un choque de emotividad. Tengo una frase, Jonathan, de un poema tuyo que me cautivó, y quiero que me hables un poquito de ella, que dice, cuando en mi asuncia me en nombre, tan solo... Solo sería un recuerdo. Solo sería un recuerdo. Eso es parte de los relatos de la muerte. El relato de la muerte número 5, Los eternos muertos. Generalmente, estamos acompañados, suponemos, recordar ese vocal, y nombrar en ausencia, es simplemente un recuerdo más. Entonces, a partir de ahí se configura todo ese entramado conceptual, el entramado de imágenes, que hacen parte del poema, pues, de los ritos de la muerte. Entonces, es simplemente eso, es saber que, nombrar a un sujeto ausente, es recordarlo, este de la existencia, en un momento específico, donde tal vez tenga vida, donde tal vez no la tenga. Pero es hacerlo recordar, es traerlo a la existencia, en la intimidad del tiempo, en el suelo. Quisieras, antes ahora, recordar, ¿cuándo fue ese momento, donde nació tu pasión por la muerte? Bueno, eso fue hace mucho tiempo, eso fue hace 8 y 9 años. Ese, es un trabajo, siempre ha sido un trabajo de observación, y es como, se siente uno en el mundo. Entonces, simplemente fue eso, salir a caminar, sentirme un poco extraño, llegar a casa, y darle un sentido a mis ojos, configurar imágenes, y conceptos. Y así fue, eso fue todo. Gata, ahora danos, por favor, un saludo, un mensaje, para todos esos poetas, que te ven, que quieren empezar, pero, no saben cómo salir, cómo no sé qué, qué les aconseja. lo fundamental, es la confianza en sí mismos. Si ustedes no tienen esa confianza, en su yo propio, posiblemente no tengan nada más, no tengan identidad, no sabrán quién son, ni quién pueden llegar a ser. esa identidad, es, supone, en un principio, esa barrera, que son los otros, saber quiénes son ustedes, les da pieza a ver qué pueden hacer en el mundo. Gracias. Gata, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. El nombre, por? Raquel. Hola Raquel. Hola. Cuéntanos, por favor, cómo haces tu experiencia, en esta pesada. Pues, magnífica. La verdad es que, solo puedo decir cosas buenas, que desde que llegué, que llegué el lunes, con dos días de retraso, con respecto al inicio del festival, y estuve en Bogotá, ya participando en la lectura, en el Máser Moderno, pero ya dentro del festival, el trato ha sido exquisito. He tenido la oportunidad de conocer muchos poetas, muy buenos de todo el mundo, de comprar muchos libros de poesía colombiana, que me interesan mucho, y de un poco, tomar contacto, de alguna manera, con la realidad de Medellín, que es una ciudad fascinante, con todo lo que tiene, ¿no? Hablando de cuantos libros, ¿qué popular de García Márquez? Es absolutamente grande. García Márquez es considerado uno de los mejores escritores del mundo, no solo en los países españoles, pero antes en España, ahora en la puesta, pero en todo el mundo. Yo creo que Cien años de soledad es una de las novelas básicas que hay que tener como el Quijote, como los Saletos de Shakespeare, y me parece deslumbrante su proceso. Yo leí cien años de soledad, pero no sé, quince años, y desde entonces ya me congiúo. Ya me leí todas las novelas, que tenía que escribir, que tenía que escribir, que tenía que escribir, y es magnífico, es uno de mis grandes maestras. Ok. ¿Para qué? ¿Has invitado a todos los poetas, a los mismos poetas, que estuvieras viendo, que quieran arrancar? ¿Quieres saber cómo? ¿Cuál es mi comentario? ¿Cuál es mi comentario? Yo que escribiesen con mucha honestidad, con tesón, que nunca se apartasen de la poesía, y que vayan buscando su hueco poco a poco, y que jamás se desanime, porque es un mundo que de alguna manera es difícil, pero también es cierto que la poesía no mueve grandes cantidades de dinero, entonces se hace también más por pasión, y por arte, con lo cual nos acompañamos a su vida, así que luchan, y sobre todo que sean honestos, en lo que cuenten. ¿Te gustaría, Edna, compartirnos un poquito, una parte de los de tus poemas, y con lo que te llenen? Pues, mira, que me sepa de memoria, es más fácil memorizar que de repente la poesía rimada, entonces si les parece, puedo de repente contarles un tema, recitar un soneto, por ejemplo. Pues, se titula, La réplica del hechizo, y espero que la memoria no me traicione. Soñé que era verdad lo que es mentira, pues es engañadora la apariencia, se disfraza traidora de inocencia, efímero espejismo de quien mira. La paciencia crepica hoy en tu tira, tras agotar el pozo de paciencia, ante tu lecerante indiferencia. Mi ilusión mancillada, se repite. ¿Quién tendrá por feciente un vil engaño, y la cruel realidad por embustera? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde la mano? ¿Dónde la infamia casi verdadera? En el arca se vende hasta el malpano, y a veces la razón no es lo que yo. Ok, Raquel, muchas gracias. Me confundí en una palabra, algo bueno. Bien, Raquel, muchas gracias. A ustedes por la acogida. Ok, gracias por estar aquí. Hola, soy Raquel Lanceros, y envío un saludo por el canal Zona 6 TV. Hey, my name is Malachi Smith, I'm a poet, I'm performer, cardinal artist passing through your beautiful Colombian, I wanna say a big shout out to Sun Channel... Zona 6? Sun TV. Sun 6 TV. Big up, keep on growing, and this channel, love you, much amour, with you. Esta ennicidad, tiene un saludo. Volviendo esto, También mete en elligio, con la un saludo de effective. Y ya lo sé, es xero. 〜 la